Bueno, vamos a hablar con Julián Cardo sobre los controles de bromantología que se están realizando en nuestra ciudad. Julián, muy buen día. Buen día, Estelita. ¿Cómo andás? Bien. Tenemos entendido que en la mañana de hoy hicieron algunos de esos controles en la calle Galvez, entre Libertad e Irigoyen. ¿Es así? ¿En un supermercado? ¿Y fueron directamente a la parte de carnicería? Sí, te comento. Se preparó un operativo, como se dice, para informar y ver en las condiciones que estaban distintas carnicerías de la ciudad. ¿Fueron a más de una? Sí. ¿Cómo se trabajó? Pedimos primero en habilitaciones, porque lo armó habilitaciones con el listado, de que algunas carnicerías estaban habilitadas, pero le faltaba terminar la habilitación. Entonces, bueno, se pidió ese listado en habilitaciones, se visitó unas 4 o 5 carnicerías, se le pidió si tenían la boleta del abastecedor que llevaba la carne, y se le informó de que tenían que pasar por asal los abastecedores para sellar las boletitas, para hacer un control. Después nos acompañaron los pumas, ellos nos acompañaron nosotros, visitaron las 5 carnicerías, hicieron su trabajo, ellos han hecho acta para llevar a la regional del trabajo, de que hacían en el día de hoy, y no más que eso, no se hizo acta, no se hizo multa, descomiso, no se hizo nada. ¿No se hizo porque no se encontró irregularidad, o por qué motivo? No, no, no se hizo porque la idea es no hacer multa ni descomiso. Es de informar y ver las carnicerías que le faltaban, el tema de algunas habilitaciones, es ver el tema del abastecedor que ingresaba con mercadería, para informarle que pasen por asal, para sellar las facturas. Y si, bueno, tenían el carnet de manipulación de alimentos, no. ¿Se hizo, digamos, constatación? ¿Vieron ustedes que había algo que no correspondía? No, no, estaban todos en condiciones, todos en perfecto estado, no, no. ¿Además? Si había algo, a lo mejor se le decía o se le informaba algo, pero no más que eso, no, no. Además de la calle Galvez, ¿en qué otros lugares estuvieron? Estuvimos Libertad y Galvez, estuvimos en Cardoso y Belgrano, después estuvimos en el acceso a la autopista, estuvimos también ahí en Libertad y Galvez, y en el informayo. No se hicieron multas, ¿era necesario, digamos, ir con vehículos de la policía? Porque hemos visto que estaban con dos móviles, y por allí la gente puede entrar a pensar, digamos, es una mala publicidad, ¿no?, para el comercio. Hubo quejas con respecto a eso. Sí, es como que asusta. Claro, móviles policiales en una carnicería, uno supone robó algo, es lo primero que pensás. Sí, ellos vinieron con un móvil de ellos, porque no pueden venir con nosotros, vinieron cuatro, y después a media mañana vino otro móvil que tenía que buscar unas actas para llevar a otra zona, ¿no? Sí, y por ese motivo, dos vehículos de policía. Vinieron dos vehículos, porque uno vino temprano con nosotros a las nueve, el otro vino como a las diez y media, nos siguió al lugar donde estábamos nosotros, se comunicaron con los compañeros, porque tenían que dar un acta, y ellos seguían viajes, pero bueno, al estar los dos vehículos juntos y formar ocho personas es como que asusta, ¿no? ¿Todos los controles que ustedes hagan de bromatología van a estar con policías? Los controles que nosotros hagamos de bromatología, tanto en los ingresos, como en lo que son la parte de inspecciones, de carnicería, supermercado o almacenes, lo van a acompañar ellos, sí. Con el de habilitación, ¿no? ¿Por qué es necesaria la policía? Si es simplemente una constatación, ¿no hay una denuncia hecha sobre, no sé, carne robada? Ellos dicen que por el tema de los cuatrereos que hubo, entonces ellos no acompañan, por si se ve alguna media red sin sello, entonces ellos ahí sí pueden por ahí intervenir. Muy bien. Por último, y para dejar un poco conforme a algunas de las personas que fueron, digamos, hoy fiscalizadas, no encontraron nada que pueda dañar la imagen, que pueda ser sancionado. No, no, hoy no se fue a sancionar a nadie, al contrario, fuimos, hablamos bien, se le dijo en algunos negocios que había que hacer algunas modificaciones, pero no, no, más que eso, no fuimos a hacer ni descomiso, ni clausura, ni cierre, no, no, nada de eso. ¿Y si hubiesen encontrado algo ilegal, sí se hubiera hecho? Si hubiese hecho un acta y si hubiese descomisado la mercadería. Gracias. No, gracias a vos.